Y vámonos para Puerto Vallarta, Jalisco. Y aquí les voy a estar mostrando las carreteras de Puerto Vallarta. Y por aquí por la derecha está el aeropuerto. Y aquí les voy a estar mostrando las carreteras de Puerto Vallarta. Y aquí les voy a estar mostrando las carreteras de Puerto Vallarta. Y miren nomás, qué belleza de barco. Aquí están los barcos por si uno quiere viajar en barco. Así que a seguir conociendo las carreteras y un poquito de Puerto Vallarta, Jalisco. Y la iglesia católica, qué hermosa está. Y miren nomás, qué hermosas las carreteras y las casitas. Miren nomás, qué bello lugar. Miren nomás, qué barco tan grande. Miren nomás, en cada carretera hay peligro. Pero miren nomás este carrito. Se le cae el rim de la llanta. Así que a manejar con mucho cuidado, mi gente. Miren nomás, qué barco tan grande.